Vengan conmigo a disfrutar de hermosas melodías que nos brinda un trompetista en esta gran ciudad. Caminando por las calles de la ciudad de Nueva York me encontré con un gran talento musical, un trompetista con un gran mensaje espiritual. Cuéntame cómo te sientes cuando tocas una melodía para las personas que pasan caminando al frente tuyo por las calles. Bueno, inmensamente feliz porque realmente es mi pasión, siento que es un talento que Dios me ha dado, ese amor por tocar la trompeta, por interpretar melodías. Primero lo hago regularmente, estoy orando, adorando a mi Dios, a nuestro Creador, o pensando en mi esposa, o pensando en mi país, o en mi amigo. Algo bonito siempre pienso y es un gran deleite. Para mí es un privilegio grande que un regalo tan hermoso como el de poder hacer música, poder hacer melodía. Dios me haya premiado, por así decirlo, con un privilegio tan grande como poder interpretar. Y me siento inmensamente feliz porque además de que lo disfruto, sé que hay muchas personas que andan por ahí que recuerdan a su novia, a su novio, a su madre, a su padre, que extrañan a su gente, a su tierra. Que en una ciudad como esta de tantos inmigrantes en New York, específicamente, porque puede darse cualquier parte, tantas personas con una hermosa melodía, pueden vivir un momento que podría decirse eterno, porque un momento lindo de una melodía hermosa que te recuerde a tu madre, a tu novia, a tu esposa. Y simplemente el interpretar una hermosa melodía siempre va a ser un gran motivo. Y como decirte, me siento súper bien, feliz inmensamente. Para las navidades, bueno, yo diría que para las navidades y siempre regularmente estoy muy bien, porque tengo a Dios en mi corazón, porque mis respirares, mi creador, mi Dios, nuestro creador. Igualmente, como pido bienestar para mí, también lo pido para toda la humanidad. ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! 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 ¡Bendenaciones! Por favor apoyemos a nuestros artistas Que nos están deleitando con su arte En las calles de la ciudad de Nueva York